¡Ahí está el único Pastelito de Chile! La verdad que Pastelito viene de una generación de payasos, yo soy séptima generación de payasos y ese ha sido uno de mis secretos, es que los niños no le teman a Pastelito ya que es un mito que el payaso hace ayudar a los niños, que los niños se asustan es por eso que Pastelito al final de su actuación se saca la peluca y ya los niños ven que es un personaje que por intermedio de la fantasía los hace reír los divierte con sus papás, además por eso Pastelito también sacó maquillaje de su cara para que se ponga también el rostro de la persona que está abajo que es Agustín Maloenda y eso le transmite más seguridad a los niños y los lleva a tener una relación directa con Agustín y con Pastelito que es el personaje Pastelito empezó a los 5 años de edad a trabajar en programas de televisión, programas infantiles que también fue uno de los programas de Don Francisco, que era Sábado Gigante de Chile se llamaba El Espacio del Clan Infantil, donde yo tenía 6 años, 7 años y comencé a incursionar en esto del payaso debido a que mi familia es de una tradición de circo y ahí empecé la televisión, luego fui al circo, luego hice trapecio, hice acrobacia y estudié música y ahora estoy acá en el circo hermano Vázquez realizando todos mis dones que Dios me dio entonces nos despedimos desde acá del circo hermano Vázquez y se despide como siempre con la alegría de siempre tu amigo el payaso Pastelito de Chile ¡Chao! Por favor, todo el público pongan mucha atención allá ahí está el único Pastelito de Chile ¡Alguna palmas! 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 ¡Dice! ¡Fue! ¡Señor! ¡Olé! ¿Cómo dice? ¡Olé! ¡No! ¡Olé! ¡Olé! Don Ronnie, por favor, saquenlo inmediatamente de acá. ¡No! ¡No! ¿Por qué me trata mal delante de esta multitud? ¡Fuera, pastelito! ¡Siempre molestando! ¡Gracias, tío Ronnie! ¡Ok! ¡Por el poder de Pikachu! ¡Para esto, no te lo voy a... ¡Ah! ¡Sieis malo! ¡Malo! ¡Arriba las palmas! ¡Venga, palmas! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme con las palmas! ¡Venga, venga! ¡Palmas! ¡Eso! ¡Los escuchan las mujeres! ¿A dónde vas, pastelito? ¡Olé! ¡Sí! ¡Sí! ¡La batería no es por ahí! ¡Vámonos! ¡Fuera, se viene! ¡Te acompañamos con las palmas! ¡Puera! ¡Todo el mundo grita! ¡Qué un golpe! ¡Pastorito! ¡ PRÁPIDO! ¡Cállate, pastelito! ¿Qué te pasa?! ¡Cálmate, pastelito! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate! ¡Vamos! Lo haces bien pero esta noche yo lo que necesito es un actor Yo quiero ser actor, yo quiero ser actor Yo voy a ser actor Anda a prepararte En el centro de la pista vamos a grabar Titanic, se graba Luz, cámara, música, acción Oh, Leonardo DiCaprio Pastelito, no molestes Pastelito Arriba las barras, todos los ganan ¿Qué pasó? Me salió una hernia Este es el titánico Leonardo DiCaprio Uy, mira lo que me hizo Leonardo Vamos a grabar una película de charros Tráeme inmediatamente la cámara Pastelito La cámara La cámara, la cámara imbécil Vas a ir adentro Donde está la señora Juanita Ok, ¿qué le digo? Con respeto, que te pase la ropa Con respeto, la señora Juanita Señora Juanita, listo, estoy listo Vámonos Se graba el mariachi de Antonio Bandera Luz, cámara, música, acción Antonio Bandera es el mariachi Arriba México Pastelito Bonito tu caballo Pero me falta algo a mí La pistola, la pistola Eso, la pistola Aquí está la pistola Oye, Pastelito, no Pastelito Oye Allá, allá A toda esta multitud Oye Te voy a explicar la escena Momento Voy a buscar actores para esta película ¿Te faltan actores? Claro que sí Tenemos acá de la película La Bella y la Bestia Oye ¿Cómo está? Mira, acá está mi amigo Trey ¿Cómo está usted? ¿Bien? Pastelito Venga, usted va a participar conmigo Un aplauso para el aplauso Arriba Venga para acá usted también Venga, venga, venga Venga, no sea miedoso Venga Eso Arriba, arriba Suavecito Eso Venga, usted Venga para acá Venga, venga Allá, señora A la cámara Usted va a ser el camarógrafo Usted se va a poner aquí Y va a grabar todo lo que pase ¿Ok? Usted se agacha Y yo me pongo atrás Pastelito Uf Entrevista al señor Te ha traumado ese hombre Quizás ¿Qué cosas le hicieron aquí? Ya Su nombre, por favor José Dice que no sabe Su nombre José Ay, José ¿De qué país usted? Del Perú Del Perú Hay peruanos acá Ahí están todos los peruanos Mira, ya, listo Maquillaje para el señor Ok, maquillaje, maquillaje Maquillaje para el señor Maquillaje, tome Un poquito, claro Maquillaje Un poquito más Eso, eh El vestuario Claro, maquillaje Tío Todas las pasas Dijo mi papi Todas las pasas El tiro Ahí está, mira Ahí está Listo Perfecto Ven acá Tú llegas aquí Pastelito Con cara de malo Le dice al señor Oh Dime qué estás comiendo Usted le dice riñones Eso Tú le dices aquí No hay más riñones Que los míos Y empieza la pelea Perfecto Llegaba Luz, cámara, música Acción El mariachi El mariachi Antonio Banderas Espiri González Ya, para la música Que ahora Ahora vamos Igual que la tele Igual que la tele Oh, por fin te encuentro Peruano desgraciado Señorita Laura Señorita Laura Lo conocí en una pollada Señorita Laura Un carro sanguchero Para el feo de la cámara Ya, listo Tú eres malo Pastelito Soy malo Transformate malo No es malo Pastelito Malo Chúpame la lengua Chuki Chuki Corta Pastelito Corta, corta, corta Corta Ya corté La escena Arregla eso Me aburriste Para, para, para Me los tragué Se graba Maquillaje Ahora arreglate Segunda toma Luz, cámara Música Acción Muy rápido Muy rápido No se entendió nada Nada Señor Devuelva la cinta Por favor Maquillaje Pastelito Maquillaje Para el señor Oye, Pastelito ¿Qué hiciste, animal? Por favor, señor Disculpe No, Pastelito Esta escena es entre los dos ¿Ok? Es en cámara lenta Luz, cámara, música Acción Oye, Pastelito ¡Suscríbete! ¡Por fin te encuentro! ¡Indio, cara pálida! ¿Qué estás comiendo? Riñones. ¿Estás comiendo talco? Acá no hay más riñones que los míos. El peruano no se quiere morir. ¡Mátalo, pastelito! ¡Se murió! ¡Un aplauso fuerte para mis actores! ¡Aplausos! ¡Arriba las palmas! ¡Vámonos! ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Todos con pastelito de Chile! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba mi gente! ¡Vámonos de esto! ¡Arriba mi gente de México! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aplausos! ¡Apaus! ¡Un, dos, tres, cuatro! Séptima generación de payasos en Chile Ya se ganó el aplauso bonito y fuerte ¿Les gustó? ¿No se escucha? ¿Les gustó? Él es el payaso hispano número uno en los Estados Unidos ¡Pastelito de Chile! ¡No! ¡No se oye nada! ¡Pastelito regálame por favor unas palabras para tu público! ¡José! ¡Ah! ¡Un sueño más! ¡Pastelito de Chile! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Todos palmas! ¡Arriba las palmas! ¡No se oye nada! ¡Arriba! El espectáculo más grande se va Con la ilusión de dejarte un recuerdo Y así el año que viene ¡Junto al igual que siempre! ¡En circo hermanos Vázquez volverá! ¡Volverá! ¡Y así el año que viene! ¡Junto al igual que siempre! ¡En circo hermanos Vázquez volverá! ¡No se oye nada! ¡No se oye nada! ¡Y a la pista los hermanos Vázquez! ¡A la ilusión de dejarte un recuerdo! ¡No se oye nada! ¡No se escucha! ¡¿Les gustó? ¡No! ¡Sí! ¡Díganle por favor a todos ellos los artistas con el último aplauso que tanto les gustó! ¡Su actuación! ¡Aplausos! Gracias Arriba las palmas, ¿qué pasó? Ánimo, palmas Arriba mi gente latina Eso, vamos Palmas, go Muchas gracias, gracias Ya sé el año que viene Junto al igual que siempre Venirte hermanos pases Por él